Marto en el mundo atroz, yo andaba en confusión. Mas ya con Cristo estoy, al mundo muerto yo. Y puede ser que él me amó, y que por mí murió. Y puede ser que él me amó, y que por mí murió. Su altura, quien dirá, cuán hondo no lo usé. O infinito amor, el que Cristo hacía. Y puede ser que él me amó, y que por mí murió. Hoy ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. De muerte me libró, y del pecado vi. Y puede ser que él me amó, y que por mí murió. Y puede ser que él me amó, y que por mí murió.